En el mundo, la marcha de esta infección, de esta pandemia, no cede y acumulamos ya 5.700.000 personas confirmadas. Hay que hacer notar que este número probablemente no describe con precisión el número total de personas que han estado infectadas, dado que para ser confirmada una persona se usa un examen de PCR, como hacemos en Chile, y las estrategias de testeo de PCR es muy diversa en los países según uno los analiza. Y en ese contexto, insistimos, es probable que al ver las tasas de exámenes de PCR por millón de habitantes, donde nosotros estamos muy arriba, otros países tengan muchos casos que no han sido diagnosticados. En las Américas, que es el foco fundamental de enfermedad hoy día, la lista sigue siendo encabezada por Estados Unidos, con más de 100.000 fallecidos y más de 1.600.000 contagiados. Y los otros países que lideran en las Américas la situación de contagios o fallecidos son Brasil, Canadá, Perú, en ese orden. Brasil, desgraciadamente, ya tiene 25.600 fallecidos. Perú, 3.000, casi 4.000 ya. Y Canadá, 6.700 fallecidos. En nuestro país, informamos hoy día una discreta alza en el número de personas que se han certificado como casos, que corresponde a 4.654 nuevos casos, 4.654, de los cuales, como avisamos, advertimos siempre, el número de personas asintomáticas ha ascendido levemente a 526. Estábamos en un 10% de personas asintomáticas. Esto ha ido subiendo, reflejando, ¿no es cierto?, la búsqueda de casos fundamentalmente entre los contactos de personas que están enfermas y que no han desarrollado síntomas, pero a la luz del examen, en la búsqueda del examen de PCR, aparecen positivas. Tengo que destacar, a propósito del esfuerzo que muchos ciudadanos hacen a las 9 de la noche y todos los días, en reconocer en los trabajadores de salud una actitud verdaderamente generosa y heroica, que hoy día tenemos un total de 3.707 funcionarios de salud contagiados con coronavirus y en cuarentena, afortunadamente, un número muy pequeño de ellos ha requerido ser hospitalizado. Se han recuperado ya 36.150 personas y tenemos que lamentar hoy día el fallecimiento de 49 personas, con lo que el total de víctimas fatales en el país se eleva a 890. Como siempre, analizando los certificados de defunción y los datos que tenemos, la mayoría de estas personas corresponden a enfermos, enfermas que tenían comorbilidades relativamente importantes y en los cuales la infección por coronavirus significó prácticamente un acelerar, un desenlace en muchos casos de una enfermedad crónica o de una enfermedad terminal, sobre todo en los adultos más mayores. Hoy día tenemos 1.286 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.079 están conectadas a un ventilador mecánico. No estamos incluyendo todavía esta categoría de oxígeno-terapia de alto flujo, lo vamos a hacer en los próximos días como un apoyo de una técnica que permite sacar adelante a la mitad de los pacientes que requieran ventilación mecánica sin necesidad de exponerlos a una intubación y a una conexión prolongada a una máquina de un respirador artificial. Y es en ese sentido que nuestra capacidad de este tipo de dispositivos está aumentando, igual que la capacidad de ventilar pacientes a través de ventiladores mecánicos clásicos. El programa que nos hemos trazado estos días, hasta el próximo miércoles, de 404 nuevos respiradores se está cumpliendo a cabalidad. Hoy día, a lo largo de las 11 de la noche, llegan 64 nuevos respiradores al país y eso nos permite decir que la estrategia que estamos siguiendo de aumentar la capacidad de la red está adecuada a las proyecciones que hemos hecho y a las demandas adicionales que se puedan presentar. Y es así como de hecho el día de hoy tenemos un aumento de los ventiladores disponibles que llegan a 346 unidades en todo el país. La ocupación país de camas de tratamiento intensivo con ventilador mecánico es de 86% y en la región miércoles, esto ocupa a 93%, una leve disminución debido precisamente a la capacidad que ha ido aumentando. En relación a la red de laboratorios, ayer 75 laboratorios a lo largo de Chile informaron exámenes, alcanzando a 15.650 exámenes en las últimas 24 horas, un incremento relevante respecto a los días anteriores y a la fecha llevamos más de medio millón de exámenes, exactamente 530.163 test de PCR. En relación a la estrategia de residencia sanitaria que fue fortalecida por el gobierno del presidente Piñera en estos últimos días, la teníamos hace varios meses, pero dada la necesidad de cumplir mejor las cuarentenas y los aislamientos en personas que no tienen posibilidad de cumplir estos requerimientos en sus propios domicilios, es que contamos hoy día ya a lo largo del país con 83 residencias sanitarias, se están ocupando muy rápidamente con 3.921 cupos y al día de hoy tenemos de estos casi 4.000 cupos, 1.386 cupos ya ocupados por personas que están haciendo la cuarentena y que no necesitan un hospital, sino que están evolucionando en forma asintomática o muy leve. En este sentido y al terminar yo quisiera acentuar el esfuerzo que estamos haciendo frente a un sistema de salud muy demandado para seguir aumentando su capacidad de respuesta, pero evidentemente nos produce preocupación que en la región metropolitana y sobre todo en los lugares más vulnerables, como podría ser natural, cumplir con estas medidas de aislamiento no está siendo en la forma ideal que esperaríamos. Y insisto, siguen apareciendo a través de los informes que recibimos de carabineros sobre todo, siguen habiendo muchas actividades relacionadas a reuniones sociales, fiestas, bailes, fiestas clandestinas, juntarse a comer con amigos, en fin, que no tienen que ver en realidad con las situaciones de vulnerabilidad social que por último harían explicable que no se pudiera seguir una cuarentena y para lo cual precisamente hemos fortalecido la estrategia de recintos sanitarios, de residencias sanitarias. Es evidente que si uno piensa que en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana, hay casi 2.000 hogares y tenemos un carabinero disponible cada 200 hogares, la posibilidad de que esto se imponga por el control policial es prácticamente imposible. Evidentemente las Fuerzas Armadas Carabineros ayudan a vigilar, a controlar, pero si no recibe en cada uno un convencimiento de la necesidad de hacer estas medidas de aislamiento, cuarentena, efectivamente esto se va a prolongar mucho tiempo. Y el sufrimiento asociado a una medida tan dura como es la cuarentena se va a prolongar también, afectando en demasía a los más vulnerables, a quienes menos tienen, a quienes tienen que salir cada día a ganarse el pan nuestro. En ese sentido tenemos que decir una vez más que la evolución y el seguimiento de las medidas de cuarentena no está siendo satisfactorio en la región metropolitana, ha llegado más personal uniformado, se ha fortalecido la policía, pero si esto no es parte de un convencimiento de todos, estamos en un problema. Ya ayer enfatizábamos que esta supuesta inmunidad que tienen la gente más joven es una apreciación incorrecta, los jóvenes, la gente incluso menor de 50 años, se contagia igual que otros, pero son el gran vehículo de distribución del virus dentro de sus comunidades, de sus barrios. Y es por eso que apelamos de nuevo al compromiso, a la voluntad de los más jóvenes. Sabemos que las tasas de letalidad, el riesgo de morir del adulto mayor es muy superior al promedio, pero al final esto es una cosa de todos y en definitiva si no hay una preocupación y una responsabilización de las generaciones más jóvenes, esta pelea se hace muy difícil de vencer en el corto plazo, a pesar, como dije ayer, que tenemos algunos indicios en la región metropolitana, algunas comunas, que estas medidas de aislamiento están empezando a producir un efecto en la reducción de los nuevos contagios. Los números distan mucho todavía de ser tranquilizadores y es por eso que seguimos insistiendo, apelando a la generosidad de todos, a la solidaridad y a la colaboración para que estas medidas se puedan implementar. Gracias por ver el video.